Muy buenas chicos, una vez ya hemos visto la arquitectura y la escultura en el 580, vamos a ver ahora la pintura. Al igual que sucedía con el 480, las características que vamos a ver van a ser casi las mismas. Vamos a hablar de perspectiva lineal, vamos a hablar de belleza idealizada, veremos claroscuros, veremos escorzos y luego temas religiosos, profanos, mitológicos, paisajes, etc. Es decir, que en cuanto a características, quizás no vamos a ver cosas distintas. Sin embargo, a quienes vamos a ver llevando todos estos recursos a una nueva dimensión van a ser a algunos de los grandes genios de la historia del arte y, si me apuráis, de la historia en general. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael y luego otros que a lo mejor les podemos considerar como secundarios pero que, vamos, absolutamente sean secundarios, ¿no? Tiziano y Tintoretto. Así que vamos a ir viendo y comentando algunas de las mejores obras de todos ellos. Empezamos quizás por la que más os suene y si alguno de vosotros tuviese que decir alguna obra de Da Vinci pues obviamente diría La Yoconda o La Mona Lisa, ¿no? Se llamaba La Yoconda porque era la mujer del Yocondo. Es una obra que ha sido retocada muchas veces, la podemos ver hoy en día en el Louvre y, bueno, pues tiene muchísimos detalles tremendamente enigmáticos, ¿no? Yo creo que habéis escuchado miles de cosas sobre robos que hubo o habréis visto las típicas imágenes de la sala del Louvre en la que se exhibe La Yoconda, ¿no? Que está llenísima de gente, ¿no? Entonces, bueno, cosas interesantes. Quizás el recurso que más podríamos mencionar es el recurso del esfumato, ¿vale? Viene también en vuestro libro, es el esfumato. El esfumato es una técnica pictórica que utilizaba mucho Da Vinci que consiste en difuminar los contornos un poco, ¿vale? Difuminar también un poquito los fondos para dar más sensación de volumen o de profundidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que genera que esta escena realmente tenga ese paisaje de fondo con tanta, tanta, tanta profundidad. Aquí no vemos perspectiva lineal, pero sí que vemos muchísima profundidad en muy buena medida gracias al esfumato, ¿no? Luego hay muchísimos detalles que a veces se mencionan, ¿no? Oye, ¿y las cejas? ¿Tiene cejas o no tiene cejas? Pues o bien o no las terminó o bien se han borrado con el tiempo, ¿no? Tanto las cejas como las pestañas, ¿no? O la sonrisa. ¿Sonríe? ¿No sonríe la Yoconda? Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Es una sonrisa un poco enigmática, ¿verdad? Sí que es interesante que veáis también como recurso, aparte del esfumato, también el claroscuro. Fijaos que el cuerpo y la cara de la Yoconda, pues sí que es cierto que tienen bastante, bastante volumen, ¿no? Fijaos, por ejemplo, la zona de la barbilla, ¿verdad? Entonces, sí que vemos en ese sentido, gracias a ese claroscuro y al esfumato, pues una figura plenamente tridimensional, ¿no? Y eso lo vemos también en la parte de abajo en las manos. Merece la pena mencionar que, bueno, que en el Prado tenemos una copia que seguramente haría, pues, algún alumno, algún compañero del taller de Leonardo da Vinci, ¿no? Cohetaño de aquella época. Y entonces merece la pena, si algún día vais próximamente al Prado, pues, bueno, pues ver esa réplica de la Yoconda que tenemos en nuestro Museo de Madrid, ¿vale? Vamos a ver ahora la última cena. Entonces, esto, lo primero de todo, os lo tenéis que imaginar en un refectorio, ¿vale? En un comedor, en una iglesia de Milán, que es Santa María de la Gracia, y tenéis que imaginarlo gigantesco, ¿vale? 8,8 metros de ancho. Es decir, más o menos como nuestras clases, ¿no? 8,8 metros de ancho y 4,6 metros de alto, ¿no? Yo creo que esta es otra de las grandes iconografías que habréis visto mil veces sobre Da Vinci, ¿no? Según Da Vinci, esto no estaba acabado. Tened en cuenta que Da Vinci era un perfeccionista nato, era un eterno insatisfecho, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, según él, no estaba acabado. Y luego merece la pena decir que no es un fresco. Es un óleo sobre yeso. Eso, bueno, pues a Da Vinci le permitía ir un poquito más lento, ya que, bueno, pues Da Vinci no era precisamente el pintor más rápido. Era un excelente pintor, uno de los mejores de toda la historia. Faltaría más, pero no era el más rápido, ¿vale? Lo malo del óleo sobre yeso es que, bueno, pues al final se va desgastando bastante, se va desprendiendo, ha tenido que ser restaurado muchas veces, ¿no? Bueno, ¿qué momento retrata con maestría en este momento Da Vinci? Es justo el momento de la última cena en el cual Jesús dice que uno de los que está ahí le va a traicionar, ¿no? Y fijaos cuál es el rostro de Jesús, ese rostro triste, taciturno, el gesto con la mano, ¿no? Uno de vosotros me va a traicionar. Y, claro, eso pues genera una explosión de sentimientos en los discípulos que entre ellos se preguntan si seré yo, si seré yo, pero ¿cómo dices eso, maestro, no? Entonces, fijaos cómo se van agrupando en grupos de tres, ¿no? Estos tres por aquí, estos tres por aquí, estos tres por aquí, estos tres por aquí, ¿no? Y hay uno que realmente como que se aleja un poquito de todo lo que está sucediendo, ¿no? Estos tres parece que están juntos, estos tres también, estos tres también. Y aquí hay algo que no funciona. Y hay uno que se inclina un poquito más sobre la mesa y no quiere saber de qué va la cosa. Y es este, por lo tanto, ¿este quién va a ser? Pues Judas, ¿vale? Está claro que ese es Judas. A Juan, bueno, pues se le retrata de forma pues muy adolescente, muy joven. Hay quien dice que puede tener algunos rasgos incluso femeninos, ¿no? Pues bueno, pues seguramente sería una forma que tuvo Da Vinci de reflejar que era Juan, que era el más joven de ellos, ¿no? Luego, fijaos también, bueno, pues esa posición absolutamente triangular que tiene Jesús, ¿vale? Esa armonía, esa simetría, de nuevo, que tiene toda la escena, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, fijaos en ese magnífico recurso que es la perspectiva lineal que es espectacular, ¿no? Tenemos un fondo allí en esas tres ventanas, ¿no? Y tenemos las líneas que confluyen en un punto de fuga que está allí. Fijaos en la diapositiva que os pongo ahora, ¿vale? Fijaos cómo todas las líneas confluyen en un punto de fuga que se sitúa justo, justo, justo detrás de Jesús, ¿de acuerdo? Así que nada, una vez hemos visto Da Vinci, vamos a pasar a ver, bueno, pues al otro de los grandes genios que le hemos visto ya en la arquitectura, que le hemos visto también en la escultura y ahora le vamos a estudiar en la pintura. Y ese no es otro que Michelangelo. Y entonces, antes de empezar a ver a Michelangelo, vamos a hablar de algunas de sus obras que son frescos de la Capilla Sixtina, ¿vale? Entonces, la Capilla Sixtina es quizás una de las obras donde, bueno, pues donde tenemos en muy poquito espacio algunas de las, bueno, pues de las grandes obras maestras de la historia de la humanidad, ¿vale? Fijaos que aquí arriba casi se ve, ¿no? Aquí arriba tenemos la creación de Adán, ahora lo veremos. Aquí tenemos, justo en el fondo, tenemos el juicio final, también de Michelangelo, ¿vale? Tanto la creación de Adán aquí arriba como el juicio final son de Michelangelo, ¿no? Y luego a los lados tenemos otros frescos espectaculares también de otros muchos artistas del Renacimiento. Tenemos frescos de Botticelli, de Girlandallo, de Pietro Pereullino, también los tenemos por ahí, ¿no? Este le vimos, la entrega de las llaves. Casi aquí no se ve, pero bueno, por lo menos sí que os debería medio sonar. Entonces, lo interesante de la Capilla Sixtina es que es justo en este lugar donde los papas se reúnen en los conclaves para elegir, tras la muerte o la renuncia de un pontífice, cuál va a ser su sucesor. Y entonces es justo aquí donde se reúnen. Entonces, imaginaos la escena, ¿no? Todos los obispos aquí, los cardenales aquí, rezando, orando, hablando sobre quién va a ser el sucesor. Y todo eso lo hacen debajo del principio de los tiempos, la creación de Adán, y al lado del final de los tiempos. Pues entonces, el principio de los tiempos, la creación de Adán, el final de los tiempos, el juicio final. Vamos a veros un poquito en profundidad. Aquí tenemos eso, la creación de Adán. Entonces, esto os lo tenéis que imaginar arriba, sobre vuestras cabezas, en el techo de vuestras habitaciones, porque es ahí donde lo veréis si algún día vais a la Sixtina. Entonces, este fresco de Miguel Ángel, bueno, pues fijaos en varios aspectos interesantísimos, ¿no? Lo primero, de nuevo jugamos con la belleza idealizada a más no poder, ¿no? Tanto Adán como Dios, que nos los encontramos aquí, son personajes con muchísima fortaleza. En el caso de Adán, de nuevo completamente desnudo, búsqueda de nuevo de esa belleza idealizada, que se ve mucho más potenciada por la fuerza de sus músculos, lo que también sucede en la figura de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas vemos interesantes? Fijaos el dinamismo que tiene. Es que prácticamente Dios parece que llega volando, ¿no? A coger el dedo de Adán, ¿no? Adán le espera recostado, ¿no? Sobre esa especie de montículo. Y entonces, lo que vemos aquí es justo el momento exacto en el cual Dios le va a dar el alma a Adán. Entonces, fijaos qué es lo que va a suceder dentro de nada, dentro de un par de segunditos, cuando el dedo de Dios transfiera el alma, en este caso, a Adán que le tenemos ahí recostado, ¿no? Entonces, fijaos, pues eso, sobre todo, la forma que tenía Miguel Ángel de pintar. Personajes desnudos, con muchísima fuerza, muchísimo movimiento siempre en las escenas. Si dijéramos, esto no es la creación de Adán, es que incluso de nuevo, lo que hemos visto otras veces, incluso Dios y el propio Adán podrían parecer personajes mitológicos, ¿no? Podrían ser incluso dioses clásicos, ¿no? Con toda esa influencia que tiene Miguel Ángel de la antigüedad clásica. Vamos a por el juicio final. Entonces, esto lo tenéis que imaginar, ya os digo, gigantesco, porque es enorme, ahí en el fondo de la Capilla Sixtina. Entonces, es una composición que, de entrada, puede parecer muy amontonada, ¿no? Vemos un montón de personajes por todas partes, algunos suben, otros bajan, unos llegan volando, otros caen, ¿no? Entonces, vamos a intentar poner un poquito de orden en todo esto. A ver, por ir situando las cosas, quizás el centro lo tenemos aquí, ¿vale? Ahí tenemos el centro. Ahí tenemos a Jesús y tenemos a la Virgen María. Entonces, fijaos en el gesto de Jesús. Esto es el día del juicio final. Y ahí tenemos un Jesucristo que, de nuevo, parece un dios clásico, ¿no? Que parece que tiene ese aura, casi una corona, ¿no? Parece casi, casi un dios clásico. Y entonces, es muy interesante que veáis el gesto que tiene, ¿no? Es que levanta el brazo derecho y tiene un enfado tremendo, porque a algunos de los que veremos ahora en la parte derecha los va a enviar al infierno. Es el último día de la humanidad. Y a algunos de los que están aquí los vamos a mandar al infierno, ¿no? Y, en cambio, a quien vemos al lado es a la Virgen María, que mira de forma piadeosa, de forma misericordiosa, a todos los que están en esta zona, que son los que van a ser aupados al cielo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante esa dicotomía en los protagonistas de toda esta escena que se encuentran justo en el centro, ¿no? Aquí tenemos a Jesucristo, como os decía, y aquí tenemos a la Virgen. Bien, ¿qué más cosas interesantes vemos? Pues, por ejemplo, vemos los instrumentos de tortura de Jesucristo. Aquí, por ejemplo, vemos la columna en la que fue lacerado, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la corona de espinas que le traen esos ángeles volando a toda velocidad, ¿no? Y, por supuesto, pues vemos aquí la cruz, ¿no? A quienes vemos a los dos lados, ¿vale? Por aquí vemos, pues algunos personajes bíblicos, por aquí vemos también algunos santos, y luego lo que es muy interesante es que todos los que tenemos en la parte inferior izquierda están siendo aupados al cielo. Entonces, si os fijáis, vienen los ángeles y los agarran para subirlos al cielo, ¿no? Incluso desde esta parte de aquí abajo también vemos cómo los ángeles les cogen y les suben al cielo. Ellos son los justos, son los salvados, son los benditos, son los que, por sus buenas acciones, van a ir al cielo. Aquí tenemos un conjunto de ángeles, ¿no? De arcángeles tocando la trompeta y demás. Y lo que vemos al otro lado es lo peor, ¿no? Lo que vemos aquí es lo peor. Aquí vemos incluso a puñetazo limpio, ¿vale? Fijaos aquí, incluso a puñetazo limpio, vemos a los ángeles empujando a lo bestia hacia la parte de abajo a aquellos impíos, a aquellos condenados, a los malditos, que no se van a salvar, ¿vale? Entonces, fijaos que es precisamente Jesús quien les mira levantando el brazo derecho con todo ese podrío, decretando que todos los que están aquí por sus malas acciones se van a pudrir en el infierno, ¿no? Entonces, la composición, como veis, aunque inicialmente parecía, pues, un poquito anárquica, realmente no lo es tanto, ¿vale? Fijaos como todo, aunque no lo parezca, pues sí que está bastante ordenado, ¿vale? ¿Qué personajes vemos por aquí que a lo mejor nos podrían medio sonar, ¿no? Pues hemos dicho que aquí teníamos a Jesucristo, que aquí teníamos, pues, a María, lógicamente aquí tenemos a un hombre con llaves, pues, lógicamente, ese va a ser San Pedro, ¿vale? Después vemos a este que tiene como una piel en la mano, ¿no? Pues ese es San Bartolomé, otro de los grandes santos de la iglesia, ¿no? Que fue desollado vivo, le arrancaron la piel vivo, ¿no? O vemos, por ejemplo, aquí a San Lorenzo, que está con unas brasas en la mano, ¿no? El símbolo de su martirio. Entonces, lo que sucede es que aquí tenemos a los grandes santos de la iglesia con sus instrumentos de martirio, ¿no? Con aquello que fue utilizado en su contra para torturarles y para asesinarles, ¿no? Pues aquí veíamos a San Lorenzo con las brasas, San Lorenzo fue quemado vivo, ¿no? Vemos que más, que más, que más. Pues aquí, por ejemplo, ¿no? Este que tenemos como con unos rastrillos, pues es San Blas, ¿vale? San Blas se le desgarró la garanta, ¿no? Con esos rastrillos, ¿no? O, por ejemplo, aquí tenemos a Santa Catalina con esa rueda con cuchillos sobre la cual la recostaron. ¿Qué más, qué más, qué más? Fijaos este, San Andrés, ¿no? O sea, este San Andrés que tiene las flechas que le mataron o, bueno, pues, como veis, muchos de ellos. Y luego la parte de abajo llama poderosísimamente la atención toda esta parte de aquí, ¿vale? Estos son los que se van a ir al infierno, ¿no? Estos son los que, fijaos como los ángeles están pegando puñetazos para mandarlos abajo, ¿no? Y entonces estos son los que se van a ir al infierno. Y entonces aquí lo que hace, en este caso, Miguel Ángel es tirar de la divina comedia de Dante Alighieri y en esa divina comedia de Dante Alighieri se representaba el infierno como la barca de Caronte, ¿no? Que va derechita al infierno. Entonces esta es la barca de Caronte. Aquí tenemos a Caronte liándose a palazos, ¿no? Con aquellos que quieren escapar de la barca y se van a ir derechitos al infierno. Y aquí, por el contrario, vemos a los que sí que se van a salvar, ¿no? Como le decíamos antes. Entonces, bueno, pues como veis es una composición absolutamente maravillosa donde vemos muchísimo movimiento, muchísima fuerza, ¿no? Que es la característica típica de las pinturas de Miguel Ángel. Desnudos, mucha fuerza de los personajes. Incluso, por ejemplo, en San Pedro, que es un anciano pero que es representado con toda su potencia y con toda su fuerza, ¿vale? Es interesante, bueno, pues por lo menos recordar alguna anécdota de todo esto. Cuando esto se pintó, ¿vale? Cuando esto se pintó a principios del siglo XVI pues algunos de los personajes que veis con, bueno, pues con algunas túnicas o cosas así, estaban completamente desnudos. Miguel Ángel los pintó por completo desnudos. Fruto de ese antropocentrismo. Fruto de esa belleza idealizada representada a través de la fuerza, ¿no? Que es lo que hacía Miguel Ángel, ¿no? Solo que luego, una vez murió Miguel Ángel, fuimos avanzando en las décadas y llegamos, por ejemplo, a la época de la contrarreforma pues el puritanismo llegó a dominar muchísimo al Vaticano y entonces se le pidió a un pintor que, bueno, pues que pintara algunas túnicas que escondieran las partes nobles, ¿no? De los personajes, ¿no? Era un tal Daniel de Volterra o algo así se llamaba, no me acuerdo. Daniel de Volterra o algo así. Lo interesante es que casi nadie le conoce por Daniel de Volterra sino que casi todo el mundo le conoce como Il Braguetone, ¿no? Que fue el nombre que se les puso, pues, por pintar túnicas en las zonas nobles de hombres y mujeres de esta maravillosa composición, ¿no? Entonces, bueno, pues una pequeña anécdota, ¿no? Para todo ello. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver la Escuela de Atenas. Esto ya es Rafael. Esto sigue siendo el Vaticano. Estas son las estancias de Rafael, que es lo último que se ve antes de llegar a la Capia Sistina, ¿no? Si algún día vais a los museos vaticanos. Entonces, esto es la Escuela de Atenas, que es otra absoluta burrada, ¿vale? Esto es una absoluta burrada. Esto es enorme, ¿vale? De nuevo, estamos hablando de unos frescos gigantescos que decoran distintas habitaciones en los museos vaticanos. Estamos hablando de, pues, seguramente más de 5 metros de ancho, 4 metros de alto, es decir, enorme. Entonces, lo que vemos aquí es la virtud racional, la verdad filosófica, ¿vale? Es decir, una alegoría de los más grandes pensadores de la antigüedad clásica. Es la representación del saber, del conocimiento. Es decir, al final, pues la representación del humanismo puro y duro. Porque aquí, a quienes tenemos representados, es a los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Y, lógicamente, pues Rafael presenta principalmente a sabios de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis algunos de ellos. Este es Platón, ¿no? Este es Aristóteles. Este es Averroes, ¿vale? Averroes de Córdoba. Este es nuestro, ¿vale? Este es nuestro, ¿no? ¿Quién más? Pues este es Heráclito, por ejemplo. Aquí tenemos a Arquímedes. Entonces, bueno, pues, como veis, algunos de los grandes hombres del conocimiento, pues, son representados en esta maravillosa pintura de Rafael, que es la Escuela de Atenas. Entonces, cosas que vemos. Pues fijaos la profundidad espectacular que consigue representar Rafael en esta maravillosa composición, ¿no? Claro, eso es muy típico del Renacimiento, situar ese punto de fuga aquí al fondo. ¿Para qué? Para que realmente veamos, gracias a esa perspectiva lineal, pues toda esta profundidad. Fijaos también en la cantidad de elementos clásicos de estatuas, de bóvedas de cañón, con esos casetones, ¿no? Con esas esculturas típicas clásicas, ¿no? Realmente esto parece una escena de la antigüedad clásica. Por lo tanto, misión conseguida de Rafael. Entonces, esto es, como os decía, la verdad filosófica. Y justo en la pared de enfrente a la Escuela de Atenas, lo que pinta Rafael es esto, ¿vale? Fijaos que se parece mucho la composición, ¿no? Con ese semicírculo que enmarca la obra por arriba, ¿no? Entonces, aquí tenemos la Escuela de Atenas, que como os digo, representa la verdad filosófica. Y aquí lo que tenemos es la disputa del sacramento, es decir, la verdad teológica, ¿vale? Es decir, la virtud religiosa. Entonces, imaginaos esto, si estáis en vuestra habitación, que una de las paredes de vuestra habitación es la disputa del sacramento, y justo la de enfrente, es la Escuela de Atenas. Por un lado, la virtud racional, por otro lado, la virtud religiosa. ¿Aquí a quiénes tenemos? Pues fijaos, aquí tenemos a... Realmente la obra está dividida en dos planos, ¿no? Toda esta parte sería el plano superior, esta parte sería el plano inferior. Lo que vemos en la parte de arriba, ¿vale? Lo que vemos en la parte de arriba, pues es lo que se denomina la Iglesia triunfante, ¿no? Esta es la Sagrada Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, representado por la paloma. Vemos aquí a la Virgen María, vemos aquí a San Juan Bautista, y aquí, pues lógicamente, todos ellos están escoltados por los doce apóstoles, ¿no? Y entonces, es curioso, porque a quienes tenemos debajo, pues es a la Iglesia militante. Esta es la Iglesia triunfante y esta es la Iglesia militante. Es decir, los santos del día a día, los grandes conocedores de la verdad teológica del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quiénes tenemos? Pues, por ejemplo, este es San Agustín, ¿vale? Este, por ejemplo, de aquí es Frangélico, este es el arquitecto Bramante, entonces aquí lo que vemos, pues es a santos del día a día, ¿vale? Entonces, ¿cómo se relacionan las dos cosas, el cielo y la tierra? Pues a través de la Eucaristía, a través del pan. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios hecho pan para la Iglesia militante. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios presente en la Eucaristía, presente para toda la Iglesia en la Tierra. Entonces, como veis, pues esto es puramente humanista, ¿no? Humanismo cristiano, más no poder, en este sentido, representado por Rafael. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. Hemos visto a Da Vinci, hemos visto Miguel Ángel, hemos visto Rafael y ahora Catapún. Vamos a ver a Tiziano. Entonces, esta es la Venus de Urbino de Tiziano. Si la Venus de Botticelli fue revolucionaria, imaginaos ya la de Tiziano. Es decir, aquí vemos esa característica puramente renacentista, que es la belleza idealizada, pero a lo bestia. Con un desnudo absoluto, muestra de ese antropocentrismo purísimo, ¿no? Propio de los humanistas y propio de los renacentistas. Y aquí lo que hace Tiziano es dotar a esa belleza idealizada, representada en esta Venus, dotarla de una carga erótica y de una sensualidad, pues lógicamente, máximas, ¿no? Todo ello, encima, pues aderezado con el color rojo y el blanco, es decir, el rojo de la pasión, en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues fijaos en el perrito dormido aquí, que muchas veces me preguntáis por el perrito y por qué el perrito está dormido. Pues bueno, pues recordad que el perro suele ser el animal que representa la fidelidad, ¿no? Pues bueno, pues en este caso la fidelidad está dormida, no está despierta. Entonces, bueno, pues mayor carga todavía erótica para toda esta composición, ¿no? Fijaos el dominio de los claroscuros, ¿no? Fijaos cómo juega con los pliegues, las texturas de todo lo que pueda haber, ¿no? Entonces, características que vemos aquí representadas a la bestia. Por un lado, como decíamos, la belleza idealizada al máximo. Pero luego también vemos esos recursos, como los claroscuros, para generar mucha más sensación de volumen. Y también, fijaos en la perspectiva lineal, fijaos, como os decía, en las baldosas, como todas van hacia un punto de fuga en común que está al fondo, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, pues no quería terminar sin que echáramos un vistazo al lavatorio, obra de Tintoretto. Y sobre todo os la pongo porque la tenemos de nuevo muy cerquita de nosotros, la tenemos en el Prado. Bueno, esto no os lo tenéis que imaginar en estas dimensiones, os lo tenéis que imaginar de 5 metros de largo y 2 metros de alto, ¿vale? Entonces, estamos ante una obra absolutamente gigantesca de Tintoretto y, como os digo, la podemos ver en nuestra querida Madrid, ¿vale? ¿Cuál es la escena que vemos retratada en este caso? Pues es Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y fijaos dónde tenemos al protagonista. Es que al protagonista le tenemos en la parte derecha de la obra, ¿no? Bueno, tradicionalmente, pues bueno, lo que solíamos decir era que el personaje principal siempre se solía situar en el centro, ¿no? Pero es que Tintoretto es renacentista pero pertenece ya a una pequeña evolución del Renacimiento que es el manierismo. Es decir, ya vamos a ver algunas evoluciones, ¿no? Y esta es una de ellas, cómo rompe un poquito con las realidades y sitúa al protagonista de la obra, pues justo en el extremo derecho del cuadro, ¿no? También juega, por ejemplo, con trazar casi casi escenas muy diversas, ¿no? Vemos esta parte que es como una especie de comedor, allí vemos un paisaje, allí otro... José Antonio Frauca Castellanos me ha enviado una solicitud de amistad, pues genial. Bueno, bromas aparte, y aquí al fondo, pues vemos un entorno como con canales, ¿no? Que podría ser perfectamente venecia, ¿no? Cosas que vemos interesantes. Fijaos cómo ya empieza a jugar Tintoretto mucho con la luz estas zonas un poquito más oscuras, estas zonas mucho más iluminadas, ¿no? Claro oscuro en las sombras que vemos debajo de la mesa, claro oscuro también en los volúmenes, ¿no? Contrastes de luces y sombras en los propios ropajes de los apóstoles, ¿no? También vemos muchísima profundidad, ¿no? Perspectiva lineal. Fijaos cómo todas las baldosas del suelo, pues van a parar hacia el mismo punto de Juan Común, que sería, pues bueno, ese arco del final. Y ese arco del final puramente clásico, propio de la antigüedad clásica, ¿no? De nuevo esa fijación por la antigüedad clásica propia de los hombres del Renacimiento, ¿no? Y luego por último, fijaos estos personajes, ¿no? Cómo luchan y fijaos cómo este sería un escorzo, ¿no? Vemos que este personaje está un poquito en esa postura perpendicular al punto de vista del espectador. Así que nada chicos, pues con esto terminaríamos la pintura en el 580. Lo siguiente que vamos a ver, pues será el Renacimiento en España, que es súper, súper, súper interesante. Así que nada chicos, hasta la próxima.